Así como Petro Incairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Supermercado Malva Tajam, Carlos de la Vega y Turubí, venís por precio y volvés por calidad. Bueno, les cuento que nuestros platos siempre están relucientes porque Zapolio y su fórmula para sacar la grasa nos ayuda a hacer ese trabajo de una forma fácil y con el precio justo. Véanlo. La nueva fórmula de lavavajillas Zapolio, además de la rica fragancia Cuida Tus Manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa, la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Zapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus tres fragancias, limón, aloe y clásico. Zapolio, cuida tu hogar y tu economía. Bueno, buenas tardes. Alejandro Pacha Sánchez, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar aquí con usted. Un gusto estar acá. Yo sé que le ha tocado esta tarea difícil de salir a explicar. No aclare que oscurece, dice el dicho también. Sí. Trataremos de aclarar sin oscurecer. No, usted ya tiene las espaldas anchas. Pero bueno, obviamente convocado acá a Alejandro Pacha Sánchez para explicar un poco el proceso este de la elección o la selección de la candidata vicepresidenta de la fórmula del Frente Amplio. Y justamente lo que te pediría de entrada, te voy a tutear, es un poco cómo fue el proceso. Si hay un crono de cómo se vino dando el proceso y ir enganchando allí las piezas que podemos en alguna medida decir no estuvieron del todo bien hechas o hubo algún tornillito que podía haber estado más ajustado. ¿Hay un crono? Bueno, hay un cronograma, sí. Yo diría, cometimos algunos errores colectivamente, no creo que hayan sido individuales. El Frente Amplio. El Frente Amplio en su conjunto. Naturalmente estábamos en una competencia interna que fue muy fraterna, pero el general Seregni siempre decía que había que pensar en la mañana siguiente. Y el Frente Amplio ha tomado esa expresión como un portaestandarte, pero en este caso no pensamos en la mañana siguiente después del domingo. Bueno, capaz que era muy difícil para los que estaban compitiendo, incluso los propios sectores que estábamos involucrados, desprenderse de la competencia y poder decir, bueno, ¿cómo va a ser el proceso? El Frente Amplio tenía claro una sola cosa, que nuestra fórmula tenía que ser paritaria. Habíamos resuelto que simbólicamente era importante y que además es un hecho de convicción, el hecho de empezar a generar acciones bien concretas en donde en los lugares de representación haya compañeras mujeres. Entonces, eso estaba claro, pero creo que no hubo un proceso previo de decir, bueno, ¿qué pasa después del domingo y cómo planificamos esa situación? Más bien que se dio una situación en donde generado el hecho, el día domingo, hubo que improvisar de qué manera procesar ese debate. Y yo creo que inició bien el debate, inició bien el proceso. Después tuvo quizá un descarrilamiento que por supuesto generó problemas, cortocircuitos, estamos hablando de personas, estamos hablando de compañeras, estamos hablando del manejo público de nombres. Y eso generó mucha interferencia. ¿Por qué digo que empezó bien? Porque empezó con una forma Frente Amplista en este caso, es dialogando. Creo que Daniel Martínez decidió ese lunes empezar a tener una serie de reuniones con dirigentes del Frente Amplio. Se reunió con Mujica, se reunió con Tabaré Vázquez, se reunió con mucha gente. ¿Eso hasta ahí? Hasta ahí venía muy bien, porque el Frente Amplio siempre ha construido sus fórmulas sobre la base del intercambio. Y claro, hay organismos formales que son los que toman las decisiones, como es el plenario y la convención, pero uno tiene que ir amasando de alguna manera una posición para llegar a esos lugares con cierto diálogo político. Yo creo que eso fue un buen gesto de Daniel, de hablar con un arco de dirigentes, de militantes muy amplio. Es decir, nutrirse mucha información. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que empezó a operar, desde mi punto de vista, algo equivocado, que era como una especie de desesperación de cuándo estaba la fórmula. Yo creo que el Frente no tenía tanto apuro en resolver una fórmula. ¿Eso lo marcó el Partido Nacional cuando dirigió a Quimón? Sí, yo creo que ahí marcó de alguna manera... Es cierto que el Partido Nacional necesitaba tener una foto de Familia Unida porque había tenido una campaña muy fratricida. El Frente Amplio no la había tenido, o sea que se podía tomar todo su tiempo. Y si uno mira en los procesos históricos anteriores, la última fórmula que nosotros presentamos demoró un mes en consolidarse. La fórmula Mujica-Story significó todo un intercambio epistolar que lo vimos todos. Donde hubo muchas discusiones, muchos debates, cartas van y cartas vienen y se terminó construyendo esa fórmula. Y yo creo que el Frente Amplio no estaba tan apurado en construir su fórmula. Pero fuimos nosotros mismos los que empezamos a manejar un conjunto de nombres. Un proceso creo que yo mal llevado porque cuando incluso por momentos se empezó a hablar de la especie de casting para ver qué pasaba, cuál era la mujer que asumía. Yo creo que eso nos hizo mucho daño. Es decir, ese inicio, primero la campaña fraterna y el inicio con el diálogo y el intercambio se fue entorpeciendo por esos procesos y empezó a generar una situación de mucha tensión. Antes de que sigas, ¿qué es lo que produce ese entorpecimiento? Apuro, inexperiencia, en alguna medida la sensación de que yo tengo que estar ahí, de que yo quiero esto. Pero, ¿qué es lo que mueve el error? Yo creo que hay una mezcla de situaciones. Creo que hay, me parece, cierta improvisación en el proceso, en el camino. Y eso fue llevando a que las reglas de juego se empezaron a establecer en el mismo momento. Es decir, ¿cuáles eran las reglas de juego? Bien, yo, el candidato tiene que tener la última palabra, es el que decide. Incluso se puso en cuestiones. Desde mi punto de vista, el candidato es el que decide. El Frente Amplio refrenda, por supuesto. Y claro, un candidato que fue elegido por todos los Frente Amplistas para representarnos, en definitiva, fue elegido para conducir. Y lo que tiene que hacer es conducir. Y conducir implica, en política, tomar decisiones. Y tomar decisiones es decir, bueno, escuchar, escuchar las opiniones de todos los compañeros y luego sintetizar en una propuesta. Lo que nos pasó fue que empezamos a manejar muchas propuestas distintas, con muchos nombres, y había mucha presión. Y vivimos un mundo también donde las redes sociales se expresan muchas veces de manera muy descarnada los humores, ¿no? Y eso empezó a generar esa situación. Entonces, yo tengo que hacer un balance. Creo que fue un proceso difícil, fue un proceso en donde quizás hubo demasiada improvisación. Y eso puede haber dañado o lesionado la sensibilidad de algunos compañeros o de algunas compañeras. Pero creo que finalmente el Frente Amplio, al estilo Frente Amplista, logró construir, en definitiva, una solución final. Hoy estamos esperando que el plenario se reúna y el plenario va a refrendar, en este caso, nuestra fórmula, que es Daniel y Graciela. Yo creo que son complementarios los dos. Tienen elementos distintos. Daniel viene de la gestión más pura y dura. Viene de llevar adelante una campaña y una administración en la Intendencia de Montevideo. Graciela viene de otro proceso. Quizás viene mucho más del cerno militante de las estructuras del Frente Amplio, si bien ha tenido muchos lugares de representación. Y también creo que lo que nos deja este proceso es que hay muchas mujeres en política que muchas veces están invisibilizadas. Es decir, porque yo estuve hablando con algunos Frente Amplistas que me decían, bueno, después de escuchar el discurso de Graciela, que fue un muy buen discurso, porque se plantó diciendo, bueno, primero saludó a Carolina en el sentido de que fue la única mujer que se animó a competir y eso me parece que fue muy bueno y un gran gesto de Graciela. Lo tenía que hacer, ¿no? Lo tenía que hacer, sin lugar a dudas. El segundo elemento me parece que coloca Graciela, que es muy bueno, es yo soy precandidata porque necesito que me refrende mi fuerza política y estoy esperando eso. Estoy esperando el mensaje de los Frente Amplistas. Esta es una propuesta que le agradece a Daniel y a lo que se estuvo discutiendo, pero en definitiva ella pertenece a una fuerza política y está esperando el respaldo de la fuerza política formalmente. Lo tiene, ella ya sabe que lo tiene. Y en segundo lugar, marcó de alguna manera cuál es su procedencia, de dónde viene, ¿no? Una mujer que viene de la articulación política, de trabajar muchas veces en los barrios más carenciados, muchas veces desde la invisibilidad, como muchas mujeres están. Y yo además destaco otras cosas de Graciela. Yo tuve la suerte de militar junto con ella en la Junta Departamental, allá por el 2006-2007. Y yo digo, lo que ha demostrado Graciela también es una gran valentía. Y yo creo que eso es un valor a destacar porque ella sale de una fuerza política grande, como es en definitiva Asamblea Uruguay o el FLS, y sale a la intemperie a construir un nuevo sector, a construir una nueva candidatura que viene a plantear algunas cuestiones de renovación dentro del Frente Amplio, como fue la candidatura de Vergara. Y eso requiere de valentía política. Salirse de un sector en donde uno está, tiene una trayectoria, tiene determinado proceso, tiene determinado lugar, ¿no? Y salir a la intemperie a pelear por lo que siente, por lo que piensa. Y creo que además también demuestra valentía en asumir este lugar de responsabilidad que hoy le está otorgando el Frente Amplio. Porque sin lugar a dudas con este proceso también, me parece, hay que ponerse en los zapatos de Graciela, después de estas situaciones, después de estas controversias, asumir este lugar y asumir, encarar una fórmula que nos tiene que representar a todos de aquí hasta octubre, me parece que es un hecho de valentía que hay que destacarlo. Hay dos pares de zapatos en los cuales habría que ponerse. Pero te lo dejo para después de la pausa. En supermercados Malbatajana encontrás todo, todo en un mismo lugar. Carnicería, panadería, confitería, fiambrería. Malbatajana te ofrece precios, calidad, atención, variedad, servicio de red pagos, quiniela y cinco de oro. Atención, esta semana hay grandes ofertas puntuales en sector comestibles. Cinco paquetes de fideo por 89 pesos. Supermercado Malbatajana, venís por precio, volvés por calidad. Supermercado Malbatajana, Carlos de la Vega y Turubí, la esquina comercial de Nuevo París. ¿Caminás un poco más? Pagas mucho menos.